Querido Rossi, ¿cómo vamos? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Todo bien? Te extrañaba esta tarde. Sí, sí, yo también. Te vi en el pase con Paulino. Sí. Bien, ¿eh? Tema educativo. Impresionante ese mapa que mostraste. ¿Vos viste lo que es? Impresionante. A mí me pareció un hallazgo. Sí, sí, sí. Un hallazgo. Querés mostrarlo otra vez porque... Impresionante. La cantidad de países de Europa que caben en la geografía argentina, en el mapa argentino, es realmente apabullante. Apabullante. ¿Cómo puede ser que este gobierno haya destruido tanto nuestro bendito y querido país? ¿No? Cuando dudes sobre las potencialidades argentinas, sería bueno, ¿no? Que en las escuelas incorporaran este mapa. Exactamente. Cuando le enseñan, viste, a los chicos los recursos... Bah, no sé si todavía le enseñan como nos enseñaban a nosotros, viste, tenías el mapa de lo que producía la Argentina. Mira, todo lo que puede caber en nuestro territorio. De entrada, Francia, España y Alemania. Exactamente. Después sumarle la cantidad de otros países. No, pero además, me encantó y lo vi... No digo que lo pongamos más, pero lo vi el video y lo viralizaste también, lo del tipo Arto. Lo del tipo Arto. Arto que habla del sentido común. ¿Vos viste? Es el sentido común de la calle, Eduardo. ¿Querés que lo volvamos a poner? Porque hay gente que se sumó desde las 6 de la tarde hasta ahora y quizás no lo vio. Lo pasamos en el pase con Paulino. Pero para mí, yo le decía a Paulino, para mí refleja lo que siente la gente, no lo que te relatan el relato mentiroso de Cerruti, el presidente y los demás funcionarios. Y el poder de la comunicación que tiene el ciudadano común. Tremendo. Porque lo graba y hace una catarsis, pero tan bien hecha, un alegato, un editorial, desde acá, desde las entrañas. Totalmente. Dale, lo veamos, lo veamos. Uno tasa a tasa y esto queda destruido y cada gobierno que viene sistemática y en repetidas oportunidades vuelve a pasar lo mismo. Digo, ¿qué va a pasar cuando yo me vaya a la mierda? Vos que tengas una pyme, dos dedos de frente, digas, joder, estoy haciendo acá, me junto a 10 mil dólares y me voy a laburar a una bacha en España porque voy a estar más tranquilo. No sé si me voy a hacer rico, pero voy a estar más tranquilo. No tengo la persecución de que si genero plata tengo que explicar de dónde me pago, pagar 750 mil impuestos y laburar para nadie, solo para el Estado. ¿Qué va a pasar cuando Argentina tengo el 70% de gente con planes? Porque un cliente mío me dijo que la mina a la que le vende insumos también de perfumería y boludeces tiene un kiosquito en Guillón, en la Loma del Ojo y gana 140 lucas con los planes, aparte la del kiosquito. Porque cobra el IFE, cobra porque tiene 15 pibes, cobra por esto, cobra por... Y a ella no le pregunta a nadie dónde saca la plata porque se la regala el Estado. Entonces yo me siento un pelotón que tengo que romperme la p*** arriba 12, 14, 15, 16 horas, estresarme, ¿me entendés? Gastar coronaria, como decía mi viejo, al p***. ¿Para qué? Para darle explicaciones al Estado de cómo... ...manero plata, cuando el Estado con mi plata mantiene esos vagos de p***. Entonces vuelvo al escenario anterior. Cuando todos nosotros nos vayamos a la p*** que va a suceder, ¿qué va a pasar con Argentina? ¿De dónde el p*** va a sacar el Estado plata para mantener vagos? Porque acá está penalizado generar guita, querer crecer, querer desarrollarte económica y profesionalmente, pero está premiado el vago. El que no hace una p*** le dicen, flaco, bueno, yo te mantengo. Pobrecito. Pobrecito las p***, flaco. Vos no tenés que darle un pescado a alguien que tiene hambre, vos le tenés que enseñar a pescar. Esa es la manera correcta de que un país avance. Entonces, la realidad es que, ayúdame a viralizar esto, yo sé que Salpedo estoy haciendo una catarsis con un teléfono que me está mirando y que vos que me estás mirando. Pero la realidad es que estoy cansado, loco. Estoy muy cansado de esto. Y si estás conmigo, compartilo, viralizalo, y si no, todo bien. Un saludo. Mirá, impresionante. No, no fue al vicio. Como decía mi abuela, no, no fue al vicio. Esta es la rebelión de los mansos. Esta es la rebelión de los mansos. El tipo hace catarsis con un alegato formidable de sentido común. Sentido común. Y a esto, ¿qué le opone el gobierno? Todo lo que recién repasaba. El delirio. La crisis de crecimiento. El presidente está... Yo no sé. Me encantó lo de Tato. Vive en una nube... Sí, claro. ¿Querés que repasemos? Mirá, se están sentando algunos cuadros que van a venir a continuación. Vamos a hablar con... Vivo algunos economistas importantes. No, bueno. Algunos candidatos a presidente o gobernador. Bueno, que van a explicar la crisis del crecimiento. ¿Podemos ver lo de...? Crisis de crecimiento. Lo de Alberto Fernández, por favor. Por favor, ¿podemos ver lo de Alberto? Dale. Un montón de agoreros que, como bien contaba recién Ricardo, solo siembran desaliento. Y no cuentan la verdad. Tenemos un problema con los dólares. Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos, que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. Mirá vos. No, no, les contestó Tato, viste, les contestó Tato que año 80, 90, años 90. Es maravilloso. Lo de la crisis de crecimiento. La crisis de crecimiento, impresionante. Bueno, oiga, oiga, máster, ¿quiere que le conteste Tato Bore? Ahí lo que recién mostraba. Mire, acá tiene la crisis de crecimiento. Acá está. Le dijo, pire, ¿tá vos declamas? Yo te sigo unos clientes, dale. Crece la desocupación en la Argentina, como también lo hace la deuda externa, la pobreza y la violencia todavía más. Sigue creciendo el éxodo de la gente del campo, las grandes ciudades y, por supuesto, los problemas de éstas. Crece continuamente el costo de la vida y de la educación. Crece el éxodo de nuestros técnicos y profesionales. Sin cesar, crece el costo de los servicios públicos. También lo hacen los impuestos. Crece el consumo de la droga, el estrés y la neurosis. Evidentemente, y sin ninguna clase de duda, Argentina es un país en crecimiento. Y le sirve el quesito. El quesito. Ahora, yo es la primera vez que veo en el planeta, qué sé yo, ¿no? Y en la historia de la humanidad, ¿no? Un país que sufre por una crisis de crecimiento. La verdad, es raro. Yo escuché tonterías. Es raro. Crecemos tanto que faltan dólares, faltan insumos, ¿no? Es una cosa muy rara. No, y lo de la desmentida de Gabriela Cerruti. Falta gasoil, ¿viste? Sí, pero lo de la desmentida de Gabriela Cerruti, la vocera, porque van todos en línea. Sí, claro, claro. Están todos en Narnia. Viste que la palabra clave en el gobierno es crecimiento. Crecimiento. Cada dos frases, o cada frase te mete en la palabra crecimiento. Me dicen que se está... ¿Querés que lo saludemos a Gerardo Morales? Sí, claro, claro. Dice que se está riendo, ¿no? Digo, para no llorar, imagino, como acá López Murphy, como José Luis Esper. A ver, lo saludamos. Gobernador Morales, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Usted se ríe para no llorar, me parece. No, digo que en la medida en que uno va viendo este tipo de declaraciones, va reafirmando por qué el presidente deja una agenda de un país que está al abismo. No es la visión que tenemos, por lo menos de Juntos por el Cambio, el radicalismo. Nuestra visión, y algo que le digo en la carta abierta que le envié el presidente ayer, es que mientras el país está en esa situación, con una inflación descontrolada, con falta de gasoil ya en toda la República Argentina, falta de insumos y bienes de capital para la producción, medidas restrictivas en una economía que está colapsada. Hablar de crisis de crecimiento, y bueno, eso explica por qué el presidente tiene complicado el esquema de prioridades en este país. Y por eso viene a ver a visitar a Milagro Sala, es decir, deja una reunión de gabinete en donde se tienen que plantear las cuestiones para resolver los problemas de todos los argentinos, para venir a visitar a una delincuente que está presa, con prisión domiciliaria, dejando todo lo que hay que resolver en el país. Es porque él cree que estamos bien. Entonces, digo, si hay crisis de crecimiento, ¿por qué la gente está jodida? ¿Por qué está mal el campo? ¿Por qué están mal distintas actividades? ¿Y por qué estamos viendo una situación que ya no se sostiene? Entonces, me parece que este es el problema, entre otros, que tiene el gobierno. Que digo, el problema económico y social que tiene la República Argentina tiene que ver, obviamente, con la pelea interna que tiene el frente de todos. Pero que digo, se pelean cuando hay que ver qué cosas se tienen que hacer o no hacer para resolver los problemas de los argentinos. Pero en lo que sí están de acuerdo es en pegarle a la corte, es en el tema de la impunidad. Digo, lo que los une es la impunidad. Y después están peleados cuando hay que resolver los temas de la gente. Entonces, esto es lo que pasa. Por eso, esto explica por qué viene el presidente, le falta el respeto a una provincia, a un pueblo. Yo lo invité decenas de veces al presidente para hablar, además, de temas concretos del país. No es que la agenda productiva de Jujuy tiene que ver solo con Jujuy. La producción de litio y las grandes inversiones de litio que hay en Jujuy, en Salta, en Catamarca, particularmente en Jujuy. La minería, las energías renovables, es decir, cómo hemos desarrollado una tecnología de punta en ese sentido. El cannabis medicinal, el turismo, es decir, nunca quiso venir a hablar de esos temas que, en todo caso, son propositivos para ver cómo resolvemos los problemas del país. Y viene un día a visitar nada más y nada menos que a Milagro Sala, con además una visión unilateral de los derechos humanos. Así que visitó a Salta. ¿Cómo visitó a las familias de las personas que fueron asesinadas por referentes a las propias organizaciones sociales, por ejemplo? Quiero compartir con usted y con Eduardo. Eduardo le hizo una pregunta hoy, leí la respuesta, si en algún momento había pensado en indultarla a Milagro Sala. Pero le propongo que veamos la parte donde Alberto Fernández dice que él no puede, que no le pidan en el frente de todos que indulte a Milagro Sala. Yo les pido a todos los compañeros y compañeras que me piden que le indulte a Milagro Sala que lean la Constitución. Yo no puedo indultar a Milagro Sala. Porque Milagro Sala ha sido juzgada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia. Yo no puedo hacerlo. Y no me pidan que haga un gesto político y que el gesto político sea contradecir la Constitución. Porque yo soy un respetuoso de los derechos constitucionales y del Estado de Derecho. No voy a hacer esa locura. ¿Usted la va a indultar? No, bajo ningún punto de vista, nunca se me cruzó por la cabeza indultar a una delincuente como Milagro Sala, que tiene varios procesos, varias condenas, que hoy está cumpliendo una condena avalada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con procesos en los que han intervenido 27 jueces con 40, 25, 30 años de antigüedad. El presidente dice que son todas causas inventadas y que en su provincia se violan los derechos humanos y que usted maneja la justicia como quiere. A ver, el homicidio al Pato Condoría en Numa Huaca cuando ella manda a usurpar tierras por parte de militantes de la Tupac no es un invento. La muerte de Lucas Arias cuando le dan una golpiza en el Ministerio de Infraestructura porque él no respondía a las órdenes de Milagro Sala y luego muere, no es un invento. La muerte de Ariel Velásquez, un militante de radicalismo en la campaña del 2015 a manos de Patotas de la Tupac no es un invento. Que faltan 2.000 viviendas cuyos recursos llegaron de la Nación y que hoy suman la cantidad de 16.000 millones de pesos que se robaron en la provincia de Jujuy no es un invento. De modo tal que hay razones suficientes, estas entre otras, como para que Milagro Sala esté presa. Y tendría que estar en cárcel común. Milagro Sala. Es decir, es una presa de privilegio que goza de privilegio como no goza ante ese privilegio muchos delincuentes que están presos en las cárceles de Argentina. ¿Por qué cree, gobernador, que tienen esa obsesión por defender a Milagro Sala? Tiene que ver con que de alguna manera fue, digamos, una avanzada, una vanguardia, una pata social, política y de las formaciones que quería el kirchnerismo en el territorio. Yo creo que hay dos razones allí. Primero, porque es el vértice de un esquema de corrupción que ha funcionado en más de una década y que el hecho de que sea una... Yo creo que es la única que está presa. No sé cuántos de los exfuncionarios corruptos siguen presos todavía. Creo que hasta López está libre. Jaime. Jaime y una domiciliaria de debido, posiblemente. Bueno, pero está presa. Entonces, tiene que ver con este esquema que, como le digo, los une, que es la impunidad. Y por otro lado, me parece que el presidente viene porque gobierna para una facción, no gobierna para todo el pueblo argentino. Porque podrá gustarle mucho o poco, como pienso, y además por mi pertenencia a otro partido político, y además presidente del radicalismo. Pero usted tenía buena relación con él. ¿Por estar de acuerdo o no? Pero usted tenía buena relación con él. Pero lo que él tiene que hacer... No, tengo el diálogo que tienen todos los gobernadores, que tenemos que tener con el presidente de la nación. Yo gobierno para el pueblo de la provincia. He sido elegido por mi pueblo. Él ha sido elegido por el pueblo de la nación. Pero él gobierna para una facción. Además, viene para darle un mensaje a los sectores más duros del kirchnerismo. Pero pasando por alto la autonomía de la provincia. Yo estuve en mi despacho. Estuve, mientras él visitaba Milagro Sala, estaba inaugurando una de las 258 escuelas que estamos construyendo con recursos provinciales. Podría haberme acompañado a eso. Es decir, como le digo, lo invité decenas de veces. Y lejos de visitar, y pasando por encima del pueblo argentino y de la institucionalidad de una provincia que es autónoma, viene a visitar a una delincuente como Milagro Sala. Eso es inaceptable. Yo le haría, por mi parte, una última pregunta. Porque va a ser el tema que vamos a tocar acá. Está Ricardo López Murphy, está Luciano Laspina, está José Luis Esper. La economía quema. Recién charlábamos con Eduardo. Hay un gobierno que niega todo, y da una versión absolutamente estrafalaria de lo que pasa. ¿Usted cree que el presidente entiende lo que pasa? A ver, si el presidente dice que los problemas que tiene la economía es por una crisis de crecimiento, lo que la gente no ve, porque eso no derrama, entonces me parece que estamos mal. Yo no creo que esté con los pies sobre la tierra y mirando la realidad que vive el pueblo argentino. Esa es la gran preocupación que yo creo que tenemos todos. Y esa es la desesperanza que genera en tantos argentinos que no ven un rumbo. En la mayoría del pueblo argentino, que tiene desesperanza, que no cree en nada ya, que tiene razón en tener bronca con no solo el gobierno, sino en general con la política. Entonces esta es la situación que se produce porque quien tiene que liderar, quien tiene que comandar y quien tiene que marcar un rumbo en la República Argentina, no lo hace. Entonces me parece que así están las cosas. Yo no quiero ser pesimista, no sé si están ahí los economistas, pero como piensa el presidente y como piensan muchos funcionarios en el gobierno nacional, creo que vamos por mal camino. Así que, bueno, espero que podamos desde la oposición hacer los aportes que tengamos que hacer. Nosotros nos reunimos con los sectores productivos, hicimos una jornada de políticas sociales, estamos trabajando propositivamente porque vemos que la situación está muy mal y la consigna es estar hoy al lado de la gente y los sectores de la producción y del trabajo. Y también avanzar con el desafío de esto que estaban discutiendo, el tema de los planes sociales. Terminar con los gerentes de la pobreza y no pasa la solución por cambiar de gerente. Dejar los gerentes de las organizaciones sociales y ahora que los gobernadores y los intendentes seamos gerentes. El tema es la naturaleza del plan es definir derechos para las personas porque lo que está pasando con muchas organizaciones sociales que están ejerciendo la peor de las esclavitudes de este siglo, que es someter a la gente que menos tiene y trabajar en convertir este presupuesto que se asigna a planes sociales en subsidios para el que da trabajo, para que baje el costo laboral y para que los beneficiarios de planes sociales hagan algo. Digo, acá se ha venido generando una cultura durante décadas, por lo menos dos décadas, de gente que no trabaja, de chicos que han aprendido a verlo a los papás solamente cortando rutas y quemando cubiertas. Se ha destruido la cultura, el esfuerzo que es lo que siempre le ha dado identidad a la República Argentina. Nos ha dejado un tema acá planteado para la mesa. Le agradecemos mucho, Gobernador. Gracias, Gobernador. No tiene por qué. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Último, me gustaría destacar esto del Cuervo Larroque hoy, ¿no? Ya es. Diciendo que la fase moderada está agotada. Ah, ah. Si con la fase moderada han destruido la Argentina como la han destruido hasta ahora, ¿no? ¿Cómo será la fase no moderada? El manual kirchnerista básico. ¿No? Exacto, Eduardo. ¿A dónde nos quieren llevar con una fase no moderada? El empecinamiento terapéutico. El problema no es la medicina incorrecta, es la dosis. Entonces, lo que está diciendo Larroque es, no, el problema es que fue la moderación, no el rumbo, no las políticas, no, nuestra moderación. Yo creo que también dentro de lo que dijo, y lo tenemos a eso, pero podemos escucharlo. Y dijo que hay que aumentar sueldos por decreto. Sí, por eso, por eso. Que eso debería hacer Alberto Fernández. A ver. Yo creo que la fase moderada está agotada. No quiere decir eso, que nosotros hayamos hecho todo perfecto, no somos conscientes de las dificultades que se enfrentan, pero sí me parece que se intentó y no ha funcionado. Entonces, tenemos que, en ese sentido, recalibrar. Y me parece que no podemos seguir atrapados permanentemente en ese laberinto, porque acá a Cristina la jubilan, viste, permanentemente. Y acto seguido dijo Cristina la esperanza. Cristina es lo único que nos queda. Exactamente. Mamma mía, mamma mía, mamma mía. Chau, querido. Querido, gracias. Gran programa. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Este invierno...